La luna Me fui alejando de la inmensidad de mi nave de luz Sobre el espejo azul que semejaba el mar Allí las nubes se retrataban y cual gaviotas gigantes que desfilaban Sobre el espejo azul que semejaba el mar Muchos luceros allí brillaban y como peces luminosos jugueteaban La dató alrededor de mi nave de luz Difícilmente en ese instante podía precisar Y navegaba por el cielo por el ancho mar Era el paisaje recio y deslumbrante El mar y el cielo en él se confundían Yo viajaba, viajaba en mi nave sobre las aguas y afanas tranquila Y los luceros que allí brillaban Leyeron una red de plazas sobre el mar Y avisionando entre sus mallas a la urgente embarcación que navegaba Se dirigieron hacia la playa entre las nubes en gristosa caravana Entonces al llegar a la orilla del mar Desde que yo desperté, volví a la realidad Y me sentí feliz, feliz de navegar Y mi nave de luz sobre el inmenso mar 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 Sobre el inmenso mar